interesante me encanta que bonito no no me gustó mucho esto hola cómo están bienvenidos nuevamente el día de hoy les traigo mis compras del mes productos de maquillaje entonces bueno les platico que las cosas que compré las pueden encontrar en cualquier parte son en centros comerciales de todos modos que encuentro los links a esos productos y todo se lo voy a compartir para que ustedes tengan una idea voy a empezar en primer lugar con un rimel y es este este es de revlon que le da como que más volumen este a las pestañas ya tenía anteriormente otro que es este que de hecho ya les grabé la reseña para que ustedes la vean y este es el nuevo que acabo de comprar y me llamó la atención porque dije si los puedo también como que jugar con ellos y ver qué tal sale este rimel ahorita lo estoy intentando abrir y no puedo porque traigo unas mega uñotas y bueno este me llamó la atención y lo vamos a estar probando en las próximas semanas para ver qué tal sale me muero por utilizarlo huele como una máscara normal el cepillito si es diferente al rosa así que bueno lo voy a estar probando y les voy a llevar la reseña de este producto para que ustedes pues se den una idea a ver qué tal funciona o qué tal sale esta máscara pero bueno la primera me gustó mucho así que espero que ésta no sea la excepción de la marca maybelline me encontré este pequeño crayón este es el master contour by face studio o sea está padrísimo no creen es un crayón que trae para hacer los contornos de tu rostro y se ve más o menos así de un lado trae color oscuro y del otro trae el color claro para hacer los contornos del rostro super interesante así es como se ve o super bien super cremosito me gusta fíjense que si me gusta y del otro lado es el color oscuro quiero probarlo quieren reseña de este producto quieren reseña haciendo los contornos se las voy a llevar van a ver ahorita el momento lo poquito que sentí me encantó super suave y se difumina bien fácil me gustó no pensé que me fuera a gustar tanto piense ya falta nada y tiene ese ligero brillito como luminoso si ven wow ya quiero usarlo y bueno este es el tono vamos a ver si viene por aquí es el tono de 0 20 aquí está para que ustedes se den una idea y ya muero por utilizarlo oh my god sí también tengo por acá de esas mismas de esas mismas marcas de farmacia una base o más bien una marca que tenía muchísimas ganas de probar sus bases y tengo muchas ganas porque no la he probado pero estoy hablando de neutrógena o neutrógena como ustedes la conozcan esta marca me encanta no saben ustedes lo que yo amo esta marca neutrógena es como que oh my god super super padre está toda esta marca de cremas bloqueadores limpiadores para el rostro este exfoliantes todo lo de esa marca es buenísimo buenísimo por eso me moría de ganas por utilizar una base entonces aquí está esta que es la healthy skin in azer vamos a ver qué tal funciona la vamos a también hacer alguna reseña después de que la haya probado ya una o dos semanas como ustedes saben que les hago las reseñas y les llevo ya como me funcionó y bueno el tono es light to neutral que es el tono 30 y bueno aquí dice que trae protector solar del 20 que es muy bueno trae tratamiento de retinoles algo que es buenísimo si ustedes han escuchado algo pero he leído en varios libros que me pongo del cuidado de la piel que los retinoles es lo mejor que hay para cuidar tu piel hay también en cápsulas y hay en cremas y entonces si ese trae tratamiento va a proteger tu piel algo que me gusta muchísimo también bueno dice que trae protección solar que ya lo habíamos visto y que obviamente pues trae una muy buena cobertura de esta base esperemos que sea cierto yo pienso que sí porque esta marca es buenísima después por acá de la marca cover girl anda buscando un bronzer para dar los contornos del rostro en polvo entonces encontré este que es el clean glow bronzer es el tono 120 vamos a abrirlo bueno desde que lo compré quiero quiero tocar el color a ver qué tal funciona ay nada más que esto viene súper sellado en las tiendas te les ponen hasta tape y todo porque me imagino que hay gente que se lleva los productos o algo porque si los cubren súper bien y bueno después de un año aquí está así es como luce se ve ay se ve súper bonito el empaque me encanta y lo único que nos falta es ver qué tal ay qué tal se ve así es como luce miren súper bonito vamos a ver a empezar vamos a ver qué tan buena pigmentación tiene esto tan bonito que se veía es aquí aquí lo suponiendo casi no se ve nada se ve muy poquito muy ligero habría que verlo en el rostro tengo como que curiosidad aunque ya traigo contornos vamos a aplicar un poquito y voy a hacerle así me imagino que es así casi no fíjense que casi no pinta tantas ganas que tenía de probarlo pero bueno no pinto nada no no como con la brocha y realmente no suelta nada de pigmento de color como que no 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 me gustó mucho esto bueno voy a pasar ahora con otra paletita de bueno es así es una paleta de contornos andaba comprando en un centro comercial de aquí de mi ciudad las tienditas donde ustedes encuentran jordana visu y también encuentran esta marca que yo no la había bueno si la había visto porque ya compré anteriormente una paleta de correctores de hecho miren aquí está anteriormente había comprado esta paleta de correctores se llama mc cosmetics y entonces ahora me encontré con esta que es de contour ya ven que les digo que andaba buscando un bronzer o algo y es también la encontré por ahí y este y esta si sale mejor porque ya la usé ayer el día de ayer usé poquito poquito bronzer de este y si suelta más color cheque le hoy dónde está ya se me pierde aquí está casi no se no logra captarse no sé por qué bueno vamos a ver del otro lado acá aquí está ya vieron aquí sí se ve es así más bien es más un bronzer y vamos a aplicar ya le apliqué un poquito la brocha vamos a y ahí está si ven este sí pinto muy fácil mucho más que el otro ahí está este sí este sí me gustó también trae un blush aquí que obviamente el color acá se ve más durazno en la cámara casi no lo capta casi no se ve pero es más durazno y trae un iluminador dice que es iluminador pero se ve muy mate no como iluminador no porque es mate fíjense tal vez para iluminar el huesito de la ceja para eso sí y aquí está el blush a ver se ve bonito aquí está el blush esa palerita sí la voy a estar usando va directo a mi bolsa también por acá me hacía falta un iluminador porque vi que el iluminador de la paleta anterior pues realmente no era iluminador entonces compré el de bisou este bron este bueno aquí dice que es un bronzer pero en realidad es un iluminador yo tengo el bronzer y me encanta ese bronzer y este es el iluminador que no saben es una maravilla aquí está si ven y se ve padrísimo o sea es raro el producto de bisou que no sale bueno porque la mayoría de todos me encantan ahorita voy a aplicar aquí poquito a mi brocha y me voy a aplicar a mí me encanta ponerme también mucho iluminador aplicarlo para que ustedes lo vean voy a andar como que súper oh my god súper brillosa si ven oh que bonito por eso los productos de bisou como que si ustedes andan buscando un producto o algo compren de bisou porque la mayoría de sus productos son muy buenos ya ando súper iluminada por ahí andaba también cerca de sali y en sali me compré varias pestañas postizas me compré estas que son lash trios que vienen en tres son individuales pero de tres son como estas también me compré estas que son las double up pero son individuales nada más que double up es porque en vez de que sea una individual son como dos juntas individuales entonces se ven súper bonitas puestas ya les grabaré un vídeo donde les muestro cada pestaña estas también que son las double up las normales y ahorita las que traigo puestas son estas que son las wispies que también las compré ya casi para terminar por aquí compré en el hiv un bálsamo labial que es este lo vi y creo que me costó no sé creo que como 20 pesos 25 pesos algo similar me gustó porque trae protector solar aunque es mínimo pero es del 4 pero trae algo de protección para que tus labios estén protegidos este dice que se compara con chapstick con la marca chapstick por ahí por aquí andaba un chapstick que tengo que aquí está que de hecho también lo acabo de comprar hace poquito y bueno también entra ya lo voy a meter aquí a mis compras lo acabo de comprar hace poquito y ese que he estado usando últimamente y bueno es puro brillo pero de hecho no suelta nada de color es ay es puro brillito simplemente puro bálsamo normal eh y tiene un ligero olor como a cereza dice aquí pero huele como a cereza con menta algo entonces vamos a abrir este a ver que tal este de chapstick este no tiene a ver skin protector de la piel pero este no tiene protector solar este no tiene el de chapstick no tiene este es de la marca h&b de hecho miren aquí está este y este si tiene protector solar algo que me gustó mucho vamos a ver ojalá huela como que más a cereza cereza me gusta mucho que huelan más este huele este huele más a cereza ay huele bien rico y no es igual es puro brillito normal puro bálsamo pero huele huele delicioso sí este huele más sabroso me gusta más y aquí está es este para que ustedes lo tengan como referencia creo que cuesta como 25 pesos aproximadamente el de chapstick no recuerdo pero creo que más o menos anda más o menos similar también ahí mismo en el h&b andaba ahí como que viendo que productos nuevos y encontré estos papelitos que son de la marca great day ahí si las alcanzan a ver son hojitas absorbentes para el rostro son como que súper útiles cuando vas a no sé que te maquillas que tu rostro suelta grasita también muchas veces andamos con el rostro brilloso entonces estas hojitas lo que hacen es de que absorben la grasa son como papelitos de china ay no puedo sacar uno aquí está ya saqué uno y lo que hace es de que si tú lo lo pones en las áreas de tu rostro absorbe la grasa y miren toda la grasa que ya sacó de mi maquillaje casi si se ve ahí está entonces eso lo puedes hacer ya sea en la frente y si está sacando grasita eso es lo que haces con estos papelitos estos papelitos absorbentes creo que me costaron como 10 pesos o sea súper baratos ustedes los pueden encontrar ahí trae 20 hojitas espero que este video de compras les haya gustado si les gustaría ver más videos de compras del mes me encantaría que lo escribieran en los comentarios y bueno si no te has suscrito aún a este canal te invito a que lo hagas ya que pues constantemente comparto videos tips de belleza tutoriales de maquillaje reseñas y muchísimos videos más así que pues me encantaría que te unieras a este canal para obviamente no perderte ninguno de mis videos pero bueno yo les mando muchísimos besos muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima bye